hola amigos que tal bienvenidos un día más a sky hammer hoy tenemos un vídeo calentito calentito porque vamos a hablar de uno de los juegos más polémicos de este año y es como no puede ser de otra manera final fantasy 16 oye que hay nuevo sobre final fantasy 16 pues realmente sobre el juego en sí no hay mucha novedad las novedades vienen por parte de square enix que ha publicado los resultados fiscales del último trimestre vamos a ver qué tal ha funcionado porque hay mucha gente que está pensando que la estrategia de exclusividad que square enix ha llevado a cabo con final fantasy 16 le puede haber pasado factura de manera negativa y esto ha hecho que square enix haya acudido a microsoft o haya llegado a un acuerdo con microsoft realmente no sabemos si es que square enix ha acudido microsoft o ha sido microsoft la que se ha acercado a square enix o ha sido algo por parte de ambas no pues vamos a analizarlo y vamos a ver qué tal está rindiendo final fantasy 16 pero no solamente eso vamos a ver también los efectos que la retrocompatibilidad de xbox está teniendo en algunos usuarios que viven cegados y que no quieren ver la realidad pero también tenemos muchas noticias más también interesantes en este vídeo así que te invito a que te suscribas al canal a que le des un fuerte like a este vídeo y a que te pongas cómodo porque ahora sí que sí sin más dilación comenzamos bueno amigos antes de empezar quiero responder una pregunta que me habéis hecho muchos en los comentarios de un vídeo anterior en el que mostraba los mandos de xbox y me preguntasteis por los grips aquí tenéis mi mando rojo mando de xbox series series s en fin el mando de aqua shift que es precioso que también es el que yo uso en series x y veis pues estos son los grips que yo uso y me habéis preguntado muchos que cuáles son pues los tenéis aquí en pantalla esto es de cuando los compré los compré 16 de julio hace relativamente poco y salen por 10 euros 10 euros y trae 10 pares son 20 20 grips en total 10 pares de distintos colores como podéis ver y son una verdadera maravilla porque funcionan perfectamente en xbox series en los mandos de xbox pero también en los de playstation y en los de nintendo switch así que es absolutamente espectacular son los mejores que he probado hasta el momento porque los que usaba antes en playstation no eran compatibles con xbox o al revés así que en este caso estos grips te sirven para cualquiera de las tres consolas una vez dicho esto vamos a pasar a otra noticia muy interesante porque microsoft facilita la reparación de los mandos de xbox vendiendo partes individuales de momento la parte las partes o la venta de las partes individuales de los mandos de xbox sólo estará disponible en eeuu todos estos componentes se pueden comprar en la tienda oficial de microsoft muchas veces hemos hablado aquí sobre el problema que tienen algunos mandos de xbox con el rb y el lb al comisario se le han roto no sé si uno o dos y veo mucha gente o de vez en cuando veo a gente en internet quejándose de estos dos botones no el rb y el lb se les parte yo no he tenido ningún problema nunca con ningún mando nunca se me ha partido ese ese botón pero sí es cierto que estoy viendo pues desde hace algún tiempo gente quejándose de que se les rompe esto a mí me han dicho bueno es que no juegas al fifa entonces pues no le das tan fuerte no le das tantas veces como le damos otros jugadores bueno no sé cada uno jugará jugará lo que quiera pero hay muchos juegos en los que estos botones se usan directamente para atacar con el rb siendo el ataque ligero y el rt siendo el ataque potente pero bueno de cualquier manera vamos a tener las piezas disponibles las vamos a poder comprar de manera individual también para los mandos élite y demás por ahora solamente en eeuu pero confío en que esta iniciativa llegue también a europa y que llegue al resto de países de américa así todo el mundo en caso de que se parta el mando o el botón concreto en un momento dado pues podremos reemplazar la pieza sin problema no también importante también para los mandos élite que no se deberían romper es que en realidad no se debería no se debería romper ningún mando pero bueno si se te rompe pues que sepas que puedes comprar la pieza aparte os recuerdo que los mandos también tiene su garantía y que aquí en europa es de tres años así que si un mando deja de funcionar y no es por un mal uso te lo deben poder reparar vale te lo deberían reparar directamente vamos a continuar con una noticia que no he dicho en la intro porque no me acordado la verdad tengo aquí todas las noticias preparadas y no me acordado pero si la he puesto aquí porque me parece muy interesante yo llevo aquí varios varias semanas avisando de que playstation está intentando deshacerse del stock de playstation 5 para dejar camino libre a una playstation 5 slim a final de año pues bien a mí me han tomado por loco me han dicho que que si hater de playstation etcétera pues bien aquí la página web compradicción que no tiene nada que ver con videojuegos no es una página de videojuegos ni nada está hablando de que media mar que es una cadena de tiendas de tecnología aquí en europa no sé si la tendréis también en américa aquí en europa si está creo que es alemana si no me equivoco pero no lo sé con seguridad dice sobran playstation media mark las envía a su outlet y comienza una liquidación de la consola de sony hemos visto una rebaja en julio de 100 euros en la consola con lector y esta rebaja ha llegado también a alemania al reino unido y a otros países en las últimas semanas en agosto ahora que estamos en agosto la podemos encontrar playstation 5 mucho más barata como digo en alemania en reino unido y en otros países todo esto nos hace pensar que a final de año tendremos una consola slim y que están intentando deshacerse del stock intentando venderlas cuanto antes para que no se les queden los almacenes porque va a ser muy difícil vender esta consola una vez llegue la consola slim habrá que ver precios habrá que ver características por supuesto y todo eso lo analizaremos cuando llegue el momento pero viendo las estrategias que están llevando a cabo las distintas tiendas y que no es un descuento que parta de media marco del corte inglés o yo que sé de game o de cualquier tienda que quiera aumentar las ventas sino que estos descuentos están partiendo de la propia sony pues esto ya te hace pensar que es que se quieren quitar el stock de encima vender tanto como sea posible hace poco conocíamos que playstation había vendido 40 millones había llegado a los 40 millones de consolas vendidas pues ahora estamos viendo que están intentando venderlo absolutamente todo para hacer espacio para la próxima playstation 5 slim no sé si con esto pues llegarán a los 43 millones 45 no lo sé sinceramente pero cuando tengamos la información la traeremos al canal como siempre vamos a continuar y vamos a entrar en un tema que hemos tratado varias veces pero estoy viendo aquí a un usuario estoy viendo muchos usuarios pero este es quizá el que de alguna manera ejemplifica todo lo que hemos estado viendo con el tema de la retrocompatibilidad y es que los usuarios de playstation o ciertos vamos vamos a matizarlo vale vamos a matizarlo porque yo también soy usuario de playstation muchos de vosotros soy usuario de playstation ciertos usuarios de playstation justifican la falta de retrocompatibilidad de la consola con playstation 3 y consolas anteriores playstation 1 playstation 2 diciendo como dice como dice o decía jim ryan que es algo que se pide pero no se usa y aquí este usuario nos dice siempre que hablo de la retrocompatibilidad digo que no es determinante para el éxito de una consola ya que la gente lo usa que lo usa y lo aprecia es realmente marginal y siempre me salís con oye eso no es así porque yo y mi primo la usamos realmente creéis que se usa bueno es curioso porque aquí hablan de la retrocompatibilidad y la foto que te ponen es playstation 5 y playstation 4 cuando si hay retrocompatibilidad nadie usa la retrocompatibilidad de playstation 4 no jugáis a juegos de playstation 4 en playstation 5 yo creo que los juegos de playstation 4 son los más jugados en playstation 5 simplemente por el inmenso catálogo que tiene playstation playstation 4 pero lo mismo aquí poner una xbox one y una xbox series cuando hablamos de que la retrocompatibilidad es algo que se pide y no se usa como decía jim ryan hablamos de playstation 3 hablamos de xbox 360 no de playstation 4 entonces ya empezamos aquí con cierta manipulación porque dices que no se usa pero pones una retrocompatibilidad que si se está usando no pero bueno en fin también se puede interpretar con que estas dos consolas no te permiten ejecutar los juegos de playstation 3 pero yo creo que esto ya es darle la vuelta un poquito a la película no para intentar justificar de alguna manera esta imagen pero bueno da igual la gente que lo usa y que lo aprecia es marginal esto decía jim ryan no que nadie lo usa está este usuario diciendo realmente las mismas palabras de jim ryan y he cogido este usuario porque me ha aparecido el tweet y he visto mucha gente está está interactuando pero todos los días veo gente poniendo esto no y la cuestión es que siempre son los usuarios más fanáticos de playstation los que lo justifican cuando los usuarios de playstation deberíamos pedir la retrocompatibilidad con playstation 3 que ha pasado en los últimos tiempos en las últimas semanas con call of duty de xbox 360 en xbox series xbox one y xbox series que se ha convertido en los juegos más vendidos de xbox porque hay ganas porque la gente quiere jugar a los call of duty clásicos yo mismo he comprado dos he comprado el modern warfare 3 y el black ops 1 estaban de oferta y por 15 euros los he comprado y me parece una verdadera maravilla he vuelto a revivir momentos de bueno desde hace 10 12 15 años y he echado partidas que bueno las habéis visto aquí en el canal con usuarios de amigos aquí del canal y todo espectacular juegos los juegos más vendidos los juegos de call of duty clásicos han llegado a reunir más de un millón de jugadores más de un millón de jugadores simultáneos teniendo en cuenta los distintos juegos vale si hablamos de los jugadores que ha habido en cada uno de los juegos durante todo el tiempo seguramente pueda llegar a dos millones vamos a decirlo así no que no sea simultáneo porque simultáneamente hemos visto prácticamente hasta casi 200 mil jugadores en el primer black ops una verdadera locura y claro aquí directamente un usuario le responde con una foto ya está que no te tengo que poner más nada te pongo una foto 160 mil jugadores en línea en el black ops 1 160 mil no parece ser una cosa especialmente residual y al final pues el usuario dice hora de silenciar el hilo llegaron los bobos de la guerra de consolas que penita por dios realmente si tú ves el hilo y ver las respuestas la mayoría de las respuestas le están diciendo no tienes ni idea de lo que estás diciendo porque si tuvieras una xbox y jugaras en xbox y vieras lo que están moviendo estos juegos verías que realmente queremos jugar a juegos antiguos también no es que como dicen algunos por ahí no es que hayamos comprado una playstation 5 una xbox series x para jugar solamente a juegos antiguos no es que queremos jugarlo todo queremos seguir jugando juegos esto como el cine que pasa que porque te compras una tele 4k 8k o lo que tú quieras ya no vas a ver cine clásico ya no sirve el cine clásico porque hay películones que no pasan de moda y que queremos seguir viendo siempre entonces esta es la cuestión y me hace mucha gracia porque cuando hablan de la retrocompatibilidad no es que no se usa que pasa que nadie juega a juegos de playstation 3 porque han sacado un de las tobas parte 1 remasterizado bueno remasterizado fue para playstation 4 luego el remake para playstation 5 que es el mismo juego por lo tanto si hay interés por ese juego que sí que te lo han vuelto a cobrar 80 euros pero el juego y la historia y la jugabilidad y todo es lo mismo todo es exactamente lo mismo que pasa solamente quieres jugar a uncharted 4 y uncharted del legado perdido a no que sacaron un remaster también de pago otra vez y claro y esta es la realidad yo tengo ahí el disco de uncharted 3 y no me vale en playstation 4 no me vale en playstation 5 tengo que meter el remaster que hicieron para playstation 4 cuando en xbox te lo están dando prácticamente de manera gratuita si tú ya tienes el juego o si está en game pass la mayoría del juego o muchos de ellos tienen un remaster que mejora texturas resolución fps etcétera todo esto de manera gratuita simplemente por jugarlo en xbox series y esto es lo que la gente no quiere no claro porque uno llega a xbox y no va a querer jugar a los gears clásicos no uno que llega a xbox no quiere jugar a un gears 1 un gears 2 me podéis decir bueno gears 1 tiene el ultimate este que sacaron pero gears 2 gears 3 no lo quiere jugar nadie halo 1 halo 2 halo 3 halo 4 no lo quiere jugar nadie pregunto porque son verdaderas obras maestras entonces esto es lo que estamos viendo es realmente lamentable pero bueno claro cuando te ponen la realidad en tu cara pues hay que silenciar el hilo porque vienen los de las guerritas de consolas los de las guerritas de consolas somos quienes los que estamos de alguna manera defendiendo que queremos seguir jugando a los juegos en nuestra plataforma pues vaya tela señores vaya tela es que en fin os mean en la cara y abrís la boca yo es que eso no lo puedo entender no puedo entender que justifiquen estas prácticas de verdad y encima cuando xbox lo hace espectacularmente bien porque te trae una retrocompatibilidad que te permite jugar a los juegos la mayoría de los call of duty por lo menos lo que he probado se juegan a 60 fps es una locura como van esos títulos de verdad una locura y tú lo que haces es justificar que no puedas jugar a los juegos es que encima yo no estoy pidiendo que te los den en un game pass o algo sino directamente que tú puedas comprarlo y jugarlo que es lo que hemos hecho la mayoría de usuarios así que bueno decidme vosotros lo que opináis es que no hay más ciego que quien no quiere ver no no vamos a justificar y luego si tú vienes aquí a la parte de los comentarios te van a decir te dice directamente que bueno es que cuesta dinero y esfuerzo y tienes que dar un buen servicio que sea más fácil no significa que sea exigible hay temas monetarios con por de otra generación a la actual que mucho dinero y ya tal claro o sea justificamos los ports justificamos que te saquen los juegos de playstation 3 con versiones de playstation 4 de pago y no te permita el problema no es que te sacan un port a ver si me entendéis a ver si me explico bien el problema no es que te saquen un remake desde las tobas en parte 1 el problema es que no te dejan jugar al juego de playstation 3 que ya compraste ese es el problema a mí no me importa que me saques un uncharted collection con el 1 2 y 3 remasterizado todo lo que tú quieras espectacular pero no me dejas jugar a los que ya compré en su momento porque todos los uncharted los compré de lanzamiento en su momento para playstation 3 y me encantaron este es el problema que xbox si te permite hacerlo pero playstation no y deberían hacerlo deberían hacerlo esto es un mensaje pro consumidor para que playstation sepa lo que queremos muchos de los usuarios y vamos a continuar ponerme lo que opináis vale estas son las noticias que acabamos de ver los temitas que hemos visto que penita que me llevan la contraria madre mía madre mía que penita que se ponen en contra de la empresa multimillonaria que no me da la retrocompatibilidad qué pena eh madre mía en fin pasamos al tema de square enix y y final fantasy 16 aquí hay mucho que comentar hay muchísimo que comentar porque he visto algunas cuentas que no están dando la información bien square enix ha publicado los resultados trimestrales y muestra una disminución de ingresos netos del 80% a pesar del éxito de final fantasy 16 el batacazo de la compañía en el último trimestre ha sido indudable lo analizaremos en un próximo vídeo que es esto ya hay gente bueno gente aquí que me comentaba debe estar relacionado con forespoken mucho gasto y pocos retornos realmente no forespoken es de otro trimestre es del trimestre de enero estos son los últimos los últimos tres meses que son abril mayo junio vale no incluye enero eso es otro trimestre aquí hablamos solamente del primer trimestre que es el trimestre que ha terminado ahora vale entonces qué es lo que ocurre que estoy viendo mucha gente diciendo bueno una caída de ingresos netos después de impuestos del 80% cómo es esto posible es que final fantasy 16 ha sido un fracaso final fantasy 16 no ha vendido square enix ha sido manipulada por sony con estos contratos de exclusividad y demás en fin otro batacazo por juntarse con sony son cosas que estoy leyendo en internet y la realidad no es esa la realidad es que aquí tenemos la información que nos dan desde ampere análisis que también tiene un poquito de truco como vamos a ver ahora pero nos dicen lo siguiente según ampere análisis a final fantasy 16 es el juego más jugado de playstation 5 en junio por delante de call of duty y fortnite estados unidos se consolidó como el mercado más importante con un tercio de los jugadores los jugadores de final fantasy a nivel mundial uno de cada tres está en eeuu el 13 por ciento de los jugadores de playstation 5 ha jugado al juego es el sexto título más grande en cuanto a usuarios activos mensuales en playstation a nivel mundial en junio el sexto título más grande en los tres días posteriores al lanzamiento fue el segundo juego con más usuarios activos al día a nivel mundial sólo superado por fifa 23 ya sabéis que fifa es fifa esto es imposible desbancarlo y actualmente se mantiene estable por encima de juegos como diablo 4 nba 2 k23 y gta 5 hasta aquí muy bien lo que ocurre es que hay un pequeño pero en este análisis vale y el pero que no he visto mucha gente compartiendo esta información porque es un éxito final fantasy 16 que lo es pero vamos a decirlo todo porque estos datos incluyen a los usuarios de la demo incluyen a los usuarios de la demo señores cualquiera que se haya bajado la demo ya consta como como bueno pues usuario dentro de este análisis y claro aquí no hablan realmente de las ventas aquí de lo que hablan es de cuánto lo ha jugado la gente que no sé si estáis viendo que al final las métricas se están acercando más a los análisis que hace xbox que a los análisis clásicos que hemos visto de otras compañías porque estamos hablando de porcentaje de jugadores estamos hablando de jugadores de usuarios activos estamos hablando de tiempo de juego estamos hablando de todas estas cosas que tienen que ver más con el comportamiento de los usuarios que con el gasto en sí lo que es la propia venta que parece ser que lo es lo único que importa a mucha gente para decir que xbox no vende entre comillas no ya lo sabéis pero bueno en fin todos los análisis demuestran que hay interés por fire fantasy 16 incluso aunque trabajen la demo tú ya entras dentro de estos análisis aquí tenéis el análisis tenéis la fuente como siempre en twitter aquí lo veis podéis ver también pues se ha puesto aquí al lado por por la distribución de la pantalla pero bueno aquí lo tenéis la distribución por países no pero bueno en fin vamos a ver los resultados de square enix que esto es muy interesante yo lo he puesto aquí y estamos viendo estamos viendo aquí las ventas netas que son 85,6 y luego los ingresos netos que es que corresponde a 3 son mil millones de yen 3 mil millones de yenes o 85 mil millones de yenes de yenes plural en español se da yenes que ocurre aquí pues que lo que vemos es que aquí hay un batacazo impresionante mirad este trimestre y mirad este trimestre cómo es posible que las ventas hayan aumentado y se hayan pegado este batacazo como estáis viendo aquí que esto es lo que hay que entender y lo que hay que entender en lo siguiente en cuanto a ventas de 12 del año pasado han pasado a 28 de 12 12 mil millones de yenes han pasado a 28 una verdadera locura una verdadera locura el problema es que en el marco de los móviles han bajado muchísimo han bajado 5 mil millones y en el marco de los mmo de los juegos online también han bajado muchísimo y aquí está en la caída la gran caída que han tenido de un 80 por ciento de ingresos ingresos netos no se debe a final fantasy 16 no se debe a final fantasy 16 de hecho final fantasy 16 ha funcionado mejor que lo que lanzaron el año pasado ha funcionado mucho mejor lo estamos viendo te puede gustar final fantasy puedes estar en contra del contrato de exclusividad con playstation perfecto pero estos son los datos que te está dando square enix el problema aquí vemos aquí los juegos que han lanzado no que han lanzado final fantasy pixel remaster y final fantasy 16 los mayores juegos más importantes luego tenemos los que venir en el futuro como final fantasy 7 rebirth o star ocean the second story are pues si vemos los juegos mmo lo que tenemos es final fantasy 14 y dragon quest final fantasy 14 y dragon quest esto ya te hace ver por dónde va la unión de de square enix de square enix y xbox y microsoft porque porque el primer juego que han anunciado ha sido final fantasy 14 final fantasy 14 que es un mmo es uno de estos dos juegos que han sufrido una caída de ingresos monumental no sabemos si es que microsoft le va a poner un cheque por delante con un montón de dinero para que llegue final fantasy 14 pero si no recuerdo mal final fantasy 14 es un juego que requiere una suscripción mensual que tú tienes que pagar lo igual que el world of warcraft y todo esto así que han perdido seguramente muchos usuarios más que usuarios lo que han perdido son ingresos vamos a decirlo así porque realmente no sé yo no juego fantasy 14 nunca lo he jugado y no sé a cuánto puede estar la cuota o si en fin no tengo mucha idea de cómo va la monetización de ese juego pero supongo que las las actualizaciones las temporadas etcétera las expansiones todo esto lo tendrás que pagar aparte de la cuota como ocurre con un world of warcraft o estos juegos no entonces square enix necesita ingresos necesita ingresos porque se está pegando con los móviles o por lo menos en este trimestre habrá que ver luego cómo continúa el año no pero en los móviles y en los mmo se está pegando un batacazo importante y esto es lo primero que han intentado solucionar llevando final fantasy 14 en 2024 a xbox que luego habrá que ver qué ocurre también con el resto de juegos esto lo estaba yo hablando con el comisario antes en privado juegos como octopaz traveler 2 como live alive todos estos juegos que son juegos quizá doblea o algo así con un presupuesto mucho menor pero que realmente ha funcionado muy bien especialmente en nintendo switch y en playstation tampoco creo que haya funcionado mal especialmente no pero en switch son una locura y vimos que octopaz traveler 1 llegó directamente a game pass y yo creo que viendo el estado en el que se encuentra square enix que sí final fantasy 16 ha funcionado bien pero en general es un 80% de ingresos menos que el año anterior del mismo trimestre del año anterior 1 80 por ciento menos como digo la culpa no es de final fantasy 16 eso es lo único que le ha funcionado si es que lo único que le ha funcionado square enix ha sido final fantasy 16 por la publicidad que ha tenido por el contrato de exclusividad que hay gente que dice bueno es que es el momento de llevar más juegos a más plataformas sí pero no es este el problema con final fantasy 16 el problema con otros juegos y que bueno pues estamos viendo que es un batacazo brutal a todos los niveles lo único que se ha salvado ha sido final fantasy 16 por lo tanto creo que el resto de juegos van a ir llegando a xbox poco a poco y seguramente a game pass porque lo que le interesa square enix ahora mismo es dinerito fresco le interesa tener dinerito fresco que compense estas pérdidas no es que estén en números rojos ni mucho menos pero han dejado de ganar muchísimo dinero un 80 por ciento menos una barbaridad si antes ganaba 100 ahora ganas 20 es una barbaridad en fin o ingresabas vamos a decir ingresabas 100 ahora ingresas 20 es una barbaridad así que señores hasta aquí mi vídeo de hoy decirme a vosotros lo que opináis porque vaya tela lo que estamos viendo mucha gente también está aprovechando esto para decir que final fantasy 16 ha sido un fracaso y más allá de que te guste o no te guste que te guste el juego playstation lo que tú quieras el juego final fantasy 16 parece que comercialmente está funcionando bastante bien todos los indicadores lo muestran así que señores nos vemos en el siguiente vídeo yo os invito a que os suscribáis a este canal a que le deis un fuerte like y como siempre me quedo leyendo vuestros comentarios os dejo un videito por aquí y decidme si creéis que más juegos de square enix van a llegar a xbox y si estáis de acuerdo conmigo en que van a llegar directamente a game pass porque square enix necesita unos ingresos estables yo estoy segurísimo de esto así que señores nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye